Vamos a bailar los nuevos nuevos de Radio Jumbia, con eso nos pedimos gracias. Sonido Manhattan, Javier Barbosa, y nosotros somos Radio Jumbia. Sonido Manhattan, Javier Barbosa, y nosotros somos Radio Jumbia. Dale, 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 para mi chingita, para mi hermosa Lupita, chiquita, Javier Barbosa. Vamos a ver lo dice, porque en el cielo va un ángel, va mirando figuras, y hoy de color, va mirando la termosura, va a venir a Nats, con mucho amor. Es el baño de Miranda, por la banda, dice, que culpa tiene la rosa, que la rosa, que sea hermosa, que va a tener la novia, que sea la más hermosa, mi princesita Miley, el famoso Chapulín, amor, 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 el barrio de Cristo. ¡Vamos! Dale, dale, para mi chingito, Maragata. Para el chingito, Maragata. Para la amor de mi vida, Venecina Morales, el pitofino de los palujas, mi amorcito Paris, el poderoso, el movimiento TV, a bola, a bola, a bola. Para los que nos comancias, le he dicho que el boxe, el chango, el chico, el chico, el elevado, el hino sin cerebro. Ahora, como dicen que suene, que suene Benito. Sonido Manhattan Que concha Javier Barbosa Suena papá Y nosotros en Movimiento TV Sonido Manhattan Radio Cumbia Esta noche Voy Sonido Manhattan Hasta San Pedro El Alto Sonido Manhattan Sonido Manhattan Sonido Manhattan En Toluquita La Bella Siempre Internacional Bien Que bonito Más hermosa chiquita pao El sol mi Barbosa Para Mosa Segredit Bebe Locas Todos los Chicos Locos El Libro de Miranda Es Dardal Cantaditos de 18 Cantadobos Cantadobos Cantación Viral El amor de la Chuquihuepa Borrisoli Borro Fantasma Cantaditos Maservoy Viste Pincecitas de la noche Pero muchas princesitas De Pasión Me comparte Leemos Sonidos 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 Activos Sonidos activos Sonidos activos Sonido Mancata ¡Sale! 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 ¡Valguichito Mancatero! ¡Gracias! ¡Mi compadre! ¡El Vicky! ¡Hoy! ¡Balada de Zacateco! ¡Inseparables forever! ¡Ándale, mi cojo! ¡Y aferrados a Mancata! ¡Desde 2015! ¡Cabellos Tracy! ¡El Ogo Freddy! ¡El Gucho Elacer! ¡Siempre contigo! Sonido Mancata ¡Con la piscicuta! ¡Vamos de civil! ¡Yo sin amor no puedo vivir! ¡Mi princesita Mayday! ¡El famoso Chapulín! ¡A vos, a vos, a vos, a vos! Sonido Mancata ¡Gracias! ¡Mi dulce compañía! ¡No a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos! ¡Ni de día! ¡Nacemos para ser! ¡Soyeros de por vida! ¡Muy gracias R15! ¡Mensi Cancionideros! ¡TV! ¡Valgo a los más que todos están en sonido! ¡Voca y picacho en frijol! ¡Unidos! ¡Chaco! ¡Muchas! ¡Pachos Bofos. ¡Vágenlas! ¡Pago Bofos y Elvello! ¡Lieven, contigo! ¡Una sanidad! ¡Soyeros de por vida! ¡Que ese amor nunca se termine! ¡Que ese arte se cultive! ¡Muchas veces! ¡Ya lo vamos, gracias! ¡Recta final! ¡Para mi Berito Minor! ¡Muchas gracias Berito! De regreso A la cabina marcatera Ahí nomás Y si hace una lágrima Seguirá en tus ojos Roda por sus mejillas Y en tus labios rojos Para mí ni penes Te amo Mi servado te ve